...alimadores de la quinta carrera, premio en signo, vallanito, auto y dogma van ubicados detrás de la camioneta de menor a mayor rumbo a la bandera que les indica el punto de partida hacia los 16 puestos 9 metros, todos los más de perfecto orden, muy bien alineado dentro de Santijay largaron el premio, nombraron dogma al estar la delantera por el lado interior de la pista, premio con pequeña ventaja en la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista 2, más subostado exterior bañan, cierran lote, incauto, ya han descontado los primeros metros de la competencia en la bancuaria lo viene haciendo, premio en la segunda ubicación lo viene haciendo Auzulqui, más atrás, signo en la tercera ubicación por el lado interior en la pista 3, desempeñado más abierto, lo viene haciendo bañan con complicaciones, incauto los convenidores van a tomar contacto con la recta opuesta en la bancuaria Alberto Fernández maneja y por el ritmo de la competencia consigue en cambio premio 1, en la segunda colocación los 1 y medio de ventaja se despeña, signo con Lucas de Cernaní en la tercera ubicación corre la paridad, van luchando por el lado interior de la pista 2, más abierto los subostados, cierran lote, retomando la marcha Miguel Castro, Cojo, Oraluc y Coco los convenidores van a recoblachada, le hacen la indicatoria de los 800 metros mitad de la prueba, en la bancuaria lo viene haciendo premio y siempre premio medio cuerpo de ventaja sobre signo que no pierde pisadas sobre el puntero y ya lo empareja en la tercera ubicación a 2, un lima atrás se viene desempeñando Cristian Corzo con Balean en la correcta ubicación Hugo Cinco Tonto en su regreso a las pistas con Dogma desde el fondo lo viene haciendo en cauto, ya lo competió en el toma de contacto con la mitad del último codo cabeza a cabeza, por el lado interior de la pista lo viene haciendo premio, no va abierto Sino, en la tercera ubicación lo viene haciendo Balean en la cuarta lo hace Dogma, más dos a corta y tres en cauto, dejo en el codo van a hacer el ingreso al tiro, derecho a finales se define la máxima categoría manda por el lado interior de la pista premio a mitad de cancha se lanza signo en la tercera ubicación, más abierto lo viene haciendo Dogma por dentro Balean, después de los últimos 150 metros de carrera cada vez a cabeza por el lado interior viene a menudo signo saca ventaja sobre el premio que no se entrega en la tercera ubicación abierto y cauto por dentro Balean 120, Balean, continúa la lucha en la delantera Domino, el EVE, 20, Lucas, Alessaloni Dogma, pocos metros, maldito Dogma, apreciable ventaja sobre el uno premium tercero en cauto y cruzado, maldito